Muy buenas tardes, los estamos invitando a que pasen a nuestro centro de experiencias ALCON acá en el Congreso de Sociedad Fundonal, donde estamos disponiendo de tres estaciones para que ustedes puedan hacer sus prácticas y tener la experiencia con lo último en tecnología. Tenemos una estación de diagnóstico con nuestro biómetro Argos y Luis Miguel, el especialista en aplicaciones clínicas, les explicará más acerca de esto. El día de hoy estamos con el biómetro de SweepSource OCT Argos. Bienvenidos, quiero presentárselos. Mi nombre es Luis Miguel Echeverry, soy especialista clínico para Laboratorios ALCON de Colombia y quiero hablarles un poco de lo que hace el equipo y las bondades que tiene. En primer lugar, es importante aclarar que es un sistema que funciona personalizado para cada cirujano y se hacen planes quirúrgicos personalizados para cada paciente. Entonces, en este caso tenemos la posibilidad de hacer el plan quirúrgico directamente sobre la fotografía del ojo del paciente, la cual es tomada en alta resolución y podemos hacer un análisis detallado de los lentes a seleccionar y de los resultados que esperamos tener al utilizar cada uno de estos lentes. En este caso, también tenemos que mencionar que este sistema tiene la bondad de hacer tomas en cataratas mucho más densas que muchos otros biómetros del mercado. ¿Por qué? Porque tiene la tecnología SweepSource OCT y tiene el modo de visualización retinal mejorada, lo cual permite que se tome la longitud axial en ojos que tienen catarata muy, muy avanzada. El objetivo también con este equipo es que en el quirófano se pueda guiar la cirugía para saber dónde hacer las incisiones que planeamos, como lo pueden ver aquí en la imagen, que se pueda guiar también en qué sitio hacer la cápsula OREXIS por medio del módulo del DMM y se especifique claramente dónde ubicar, en el caso de los lentes tóricos, la alineación del lente. De modo que el biómetro Argos no es solamente un biómetro, sino que es un sistema que permite hacer guías dentro de la cirugía con los planes quirúrgicos que se hacen aquí en su planeador. Los invitamos a que lo conozcan y a que vean todas las posibilidades que tienen con el sistema. Una estación de catarata donde tenemos un ejercicio de pérdida de vidrio, donde Henry, el especialista en instrumentación, también les explicará más a detalle qué está haciendo ahí. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la suite refractiva de catarata de Laboratorio Salcon. El día de hoy los acompaño para presentarles lo que hay de tecnología innovadora referente a todo lo que tiene que ver el procedimiento de facoemulsificación. Mi nombre es Henry Arevalo, especialista de instrumentación quirúrgica para Laboratorio Salcon. Y bueno, doy inicio con esta breve explicación. Primero que todo, el componente de la suite refractiva de catarata consiste básicamente en tener un módulo de planificación que luego se lleva a nuestro equipo Berionora, que le va a permitir al cirujano paso a paso ir acomodando su proceso quirúrgico desde la planificación de la redsis, de las incisiones, del centraje del lente, para finalmente concluir con una averrometría intraoperatoria a través de nuestro equipo Ora. Luego de esto vas a tener al alcance el equipo de facoemulsificación Centurion con la última tecnología que es ActiCentry, que permite básicamente tres cosas primordiales. Primero, compensar la fuga por las incisiones. Segundo, van a tener el patient eye level de manera automatizada. Y tercero, por supuesto, tener muchísimo más control de la cámara. A través de nuestro microscopio Luzo Rivalia, el cirujano va a tener seis veces más de reflejo rojo con un sistema nuevo de luz colimada. Y finalmente, la visualización a través de nuestro equipo Ingenuity, que es un sistema de visualización 3D, que lo que hace básicamente es magnificar la profundidad de campo y la profundidad de foco. Todo este conjunto de herramientas lo que le permiten al cirujano es tener una experiencia innovadora, una experiencia de tranquilidad a la hora de realizar su procedimiento quirúrgico. Y por supuesto, tener los mejores resultados tanto para el procedimiento quirúrgico como el posoperatorio a través de toda nuestra línea de lentes primer. Muchísimas gracias. Y la tercera estación de visualización, donde tenemos a Freddy Durán, nuestro especialista en instrumentación, que les va a explicar cómo está manejando la experiencia en tres dimensiones que tenemos con Ingenuity y Luzo Rivalia. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Freddy Durán. Yo soy ingeniero para laboratorios Alcon. Mi posición es especialista en instrumentación. La idea de esta estación es que vamos a mostrar nuestro sistema de visualización en 3D, que es el Ingenuity, y nuestro microscopio Luzo Rivalia. En este caso, en esta estación, la idea es que las personas o los médicos que pasen a practicar en la estación es que aprendan la percepción de profundidad que pueden adquirir con el equipo y cómo de una forma fácil se pueden mantener en un solo plano y poder estar enfocados en el plano que ellos quieran trabajar. Entonces, realmente, la utilización de los equipos es muy fácil, es muy amigable la interfaz gráfica que tiene el Ingenuity y el microscopio.